Hay obras que implican grandes aportes para el desarrollo sostenible y el Proyecto Chedes es una de ellas. Central Hidroeléctrica Chedes En el 2011, en la Sierra de Lima, se inició la construcción de una de las obras más importantes para el futuro de nuestro país. Una historia que ha sido escrita gracias a la creatividad y la experiencia de un equipo conformado por profesionales de más de 10 nacionalidades y que, gracias a su compromiso y esfuerzo, hicieron del Proyecto Chedes una realidad. Chedes es una central hidroeléctrica de pasada que genera energía turbinando el agua de los ríos Guaura y Checras. Sus instalaciones se inician en la Toma Guaura, la cual capta parte de las aguas del río Guaura, que son trasladadas a la Presa Checras, donde se almacenan junto con las aguas del río Checras para ser derivadas al túnel de conducción. Este dirige el agua hacia la Casa de Máquinas, donde se encuentran dos unidades de generación de energía. El agua regresa al río Guaura por medio del túnel de descarga. Finalmente, aguas abajo, se encuentra el Reservorio de Compensación Picunche, el cual regula el caudal, monitoreando que el agua regrese al cauce del río de manera natural. Así, la central hidroeléctrica Chedes inyecta 171.68 megawatts de energía eléctrica al país y al año produce 837 gigawatts hora. El desarrollo de Chévez involucró entre el 2010 y 2015. La construcción de la central hidroeléctrica Chévez se inició en enero de 2011 y entró en operación comercial en agosto de 2015, entregando 171.68 megawatts de energía limpia y renovable. El proyecto ha desarrollado en nuestros colaboradores mayores competencias técnicas y laborales. Actualmente, ya no solamente sabemos operar y mantener centrales hidroeléctricas, estamos preparados para poner la puesta en servicio de la central en forma eficiente. Finalmente, podemos decir que los colaboradores han aumentado su valor y laboralmente son más competitivos. La construcción de la central hidroeléctrica Chévez ha sido todo un desafío y un hito para la compañía a nivel global, porque ha sido la primera central hidroeléctrica construida en su totalidad por Statcraft en el Perú. Y este reto representó una gran oportunidad para el intercambio de experiencia y conocimiento entre la casa matriz y el equipo en Perú. He formado parte del equipo de Relaciones Comunitarias y mi experiencia ha sido muy gratificante, porque he aprendido, he formado parte del proceso de la construcción de un proyecto de semejante envergadura en el país. Nosotros nos hemos convivido con 14 comunidades del área de influencia directa. Hemos convivido con las autoridades, con la población, para poder conocer su cultura, respetar sus costumbres y poder llegar a un buen acuerdo para que nos permitan la construcción del proyecto. Desde los inicios, Statcraft ha realizado sus actividades priorizando el respeto al medio ambiente, trabajando bajo altos estándares que garanticen la salud y seguridad de las personas, e implementando medidas de preservación y mitigación de impactos, que incluyen estudios de impacto ambiental profundos e implementación de planes de trabajo con los contratistas. En el Perú, trabaja con los estándares de su casa matriz, y además, Cheves, durante sus diferentes etapas, siguió las políticas del IFC en materia de salud, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. Statcraft desarrolló diversas actividades de responsabilidad social que aportaron al desarrollo económico y social de las comunidades del área de influencia, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los pobladores. Estas actividades se desarrollaron siguiendo tres ejes de trabajo, desarrollo de capacidades, desarrollo productivo y contribución a la salud y a la educación. Ahora sí comprendo, ingeniero, que es bueno trabajar con la empresa privada. Por una parte, gracias a la empresa Cheves, que ha tenido un convenio con la comunidad y ello ha permitido a la empresa Cheves contratar a los ingenieros de orgues agrícola para que haga este tipo de instalación de riego tecnificado en esta comunidad de Laxanga. Ahora, agradezco a todos los que han participado, a los ingenieros de proyectos Cheves, para que la calidad de vida en esta comunidad mejore, en gran manera. Statcraft Perú se caracteriza por ofrecer una comunicación clara y permanente sobre sus operaciones. Por eso, durante todo este proceso, ha trabajado con autoridades, líderes locales y la comunidad en general, estableciendo un diálogo transparente que ha permitido establecer lazos de confianza con los diferentes grupos de interés. Los principales lados del proyecto Cheves, para mí, tienen que ver con el hecho de haber podido trabajar en equipo con personas tan distintas entre sí, de distintas nacionalidades, distintas culturas, distintas experiencias, distintos expertices. Creo que el equipo de Statcraft está bastante preparado para asumir nuevos retos, para asumir nuevos proyectos de este índole. Hemos vivido muchas experiencias en el proyecto, muchas lecciones aprendidas que nos han ayudado a fortalecer nuestras capacidades y a trabajar mejor como equipo. Estas son las obras que contribuyen con un futuro sólido y con desarrollo para el Perú, cubriendo una demanda energética a largo plazo, con una energía eficiente, sostenible, renovable y limpia. Statcraft Perú continúa con el compromiso de trabajar con transparencia y de siempre asumir nuevos retos.